Ven, canta conmigo, la fiesta empezó Cantemos unidos, el rey ya llegó Alegra tu vida, ven ponle pasión Con manos arriba, da gracias a Dios La gracias a Dios La gracias a Dios La gracias a Dios Ven, canta conmigo, la fiesta empezó Cantemos unidos, el rey ya llegó Alegra tu vida, ven ponle pasión Con manos arriba, da gracias a Dios La gracias a Dios Ven, canta conmigo, la fiesta 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 empezó Me encanta la gloria, el rey ya llegó Se siente, se goza, da gracias a Dios Me encanta la gloria, el rey ya llegó Se siente, se goza, da gracias a Dios Ven, canta conmigo esta fiesta Tengo en negro tu corazón Ven, cantemos todos unidos Si quieres cantar conmigo recibe tu bendición Ven, canta conmigo esta fiesta Tengo en negro tu corazón Ven, cantemos todos unidos Si quieres cantar conmigo recibe tu bendición Llegó Su presencia hasta aquí llegó Estas fiestas de Dios llegó Su presencia hasta aquí llegó Estas fiestas de Dios llegó Ven, cantemos todos unidos Visen nuestra mano La gloria, la gloria